Las barbas de mi chivato Perder yo nadita linda palomita Pellejo de mi chivato ¿Por qué pues se han de perder? Pellejo de mi chivato ¿Por qué pues se han de perder? Si eso tiene que ser Abrigo de mi mujer Si eso tiene que ser Abrigo de mi mujer Churay mi, churay mi Chivato pa' mi mujer Churay mi, churay mi Chivato pa' mi mujer Los cuernos de mi chivato ¿Por qué pues se han de perder? Los cuernos de mi chivato ¿Por qué pues se han de perder? Si eso tiene que ser Peh, neta de mi mujer Si eso tiene que ser Peh, neta de mi mujer Las barbas de mi chivato ¿Por qué pues se han de perder? Las barbas de mi chivato ¿Por qué pues se han de perder? Si eso tiene que ser Peluca de mi mujer Si eso tiene que ser Peluca de mi mujer Rabita de mi chivato, ¿por qué pues se han de perder? Rabita de mi chivato, ¿por qué pues se han de perder? Si esa tiene que ser plumero de mi mujer Si esa tiene que ser plumero de mi mujer Las uñas de mi chivato, ¿por qué pues se han de perder? Las uñas de mi chivato, ¿por qué pues se han de perder? Si esa tiene que ser, déjales de mi mujer Si esa tiene que ser, déjales de mi mujer Tripitas de mi chivato, ¿por qué pues se han de perder? Tripitas de mi chivato, ¿por qué pues se han de perder? Si eso tiene que ser, pollares de mi mujer Agüita de mi chivato, ¿por qué pues se han de perder? Agüita de mi chivato, ¿por qué pues se han de perder? Si eso tiene que ser, perfume de mi mujer Si eso tiene que ser, perfume de mi mujer Churaymi, churaymi, chivato de mi mujer Churaymi, churaymi, chivato de mi mujer Churaymi, 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 churaymi